Te acepto nomas por honor que tengo Vámonos, cierro A donde, a donde A submarina A submarino, a GKS ¿Qué fue? ¿No puedes? No puedes, va a traer negros Allá Luis Ah, me mataron de allá, de Powerhouse Cuidado, traemos gente de Powerhouse Por favor, no Ay, perro No, no lo vi Y es el que te digo que me chingó Pero estaba Pues sí, el Aquí me aventó, todos me las bajó Es el de Powerhouse ¿Alguien sabe dónde está el de Powerhouse? Para chingármelo El perro, 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 perro Necesito vida Estamos en zona, pero solo en la orillita Aquí en Powerhouse no veo a nadie ¿De dónde le estaban tirando? I need to know, batos I need to know No sé, güey, ¿y te bajaron aquí? Sí Sí, me mataron a mí, pero Negrito le estaban dando después de mí Por eso pregunto Ahí lo vi Te llamabas, perro ¿Seguro es que es buena idea ir para allá? No, no, no es buena idea Acá traigo, ya está llegando gente ¿Ocupa las balas, Negrito? Sí Déjame te las tiro Pero ya, ya los restringí para que no pudieran pasar Ay, güey, me dio un lagazo Agárralas Ay, Dios, a ver, en este Traemos gente aquí, ¿eh? ¿Dónde está yo? ¿Y nueve tiene? ¿Nueve? Sí, toma Acá hay 50 Acá hay 50, don Dani ¿O quién, quién los pido? Aquí viene un P-40 Aquí viene un P-40 Ah, debe, cayeron Ándele, me chingué un cabrón arriba Me chingué un cabrón arriba Dejé unas pudes Dejé unas pudes ¿Cómo chingados me subo? Acá Acá hay una moca ¿Cómo chingados me subo? ¡Ay, perro! Ven para acá, ven para acá, ven para acá ¡Viene por mí! ¡Viene por mí, don Dani! Antes de que me remate, güey Nomás no me des a mí Me muero Ah, ya se quedaron Gracias, don Dani Lo quería humillar al perro desgraciado Sobre, sobre, sobre Lutealo, lutealo ¡Agua, agua! Llegó uno, llegó uno Ya me ha matado, güey Se le acabaron las balas al güey Yo soy el anzuelo, güey Tú lutea, tú lutea Yo soy el anzuelo Al cabo yo no tengo nada, güey Otra vez aquí hasta el machete Pinche machete, hermano Agua, escucho pasos muy cerquitas Yo estoy arriba en segundo piso Arriba dejaron las púas Les aviso si alguien cae y las toma A ver Creo matón Ahí está una Spitfire ¿Qué es esa, don Dani? Ah, es una grava ¿En qué piso estás, don Dani? Segundo piso estamos Acá hay 45 Vamos a subir hasta arriba Voy a dejar un trophy por ahí El tercer piso no hay nada No hay gente Quiero agarro la moja Quiero andar arriba con la moja No, pueden dar ni el disparo Me falta una buena arma primaria, güey Ahí hay una grava, güey En segundo piso Una grava en segundo piso Esa me interesa Sí Esa me interesa Por ahí estaba al final ¿Dónde? Ah, excelente, güey ¿Alguien que no use Alguien que no use las dos Y me pueda sacar la vendetta? Mmm, sé más que yo te la puedo sacar, choy Ah, por favor Yo la saco, yo la saco Ah, gracias La vendetta, ¿verdad? Sí, güey, por favor Nada más, espérame, güey No agarran mi arma que dejé aquí Ahí está, ahí dejé la vendetta, güey ¡Ahí de a tu madre, güey! Ven por tu vendetta, güey Ahí la dejé tirada Gracias ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! Le di con la barri... A alguien le estoy dando con la barri aquí arriba Ah, pues hay que ir Monta la pincha subida, va a caer a ese lado No se volvió a meter porque... Ah, ya no está el parro ¿Es solo a menos o no o no? Sí, sí, sí Sí, sí Necesito curas, ¿alguien tiene curas? Ven, ven Ven, ven Traigo, ten Quita paso tres De atrás Arriba hay más Aquí arriba más Gracias Lo dejaré por aquí Voy a poner aquí un truco Ah, mira, mira Y lo que agarré Lenin Toma Ah, ¿qué trajo este? Ah, me agarró cargando al perro Nooo Aquí abajito, abajito de las puertas Ahí está, de volada Vámonos Aquí vienes por tus cosas Aguas, aguas, aguas Aguas, trae cuchillo Ah, cuchillo, cuchillo, cuchillo Ah, cuchillo Vámonos, se murió con la granada Se murió con la granada Buenísima, güey Ahí voy, ahí voy ¿Quién es morado? ¿Quién es morado? Tenía 200 de vida Me bajó así, hombre Dios Ah, venga, cuchillo No me llamo Sí, sí, llego Sí, sí, llego Sí, llego Negrito, se suba, ¿no? Pero alguien más anda por ahí Escucha los pasos Ah, espera, espera Sí, sí, sí Vamos, estamos, estamos Ah, déjame pasar No muera, Chuy Aguas, escóndete Eso, salimos Sí, salimos Sí, salimos Véngaselo, güey ¿Con qué arma te mató? ¿Con qué arma te mató? ¿Con qué arma te mató? Eh, 40 ¿Dónde estás tú, güey? Donde está Negrito abajo En segundo piso Segundo piso Hay un cuartito, güey En ese cuartito Está reparando su vato Su camarada Ahí en ese cuartito Tíralo Aguas, me dispararon de afuera Fuera, güey Bueno, ya con eso ya controlamos ¡Suele de hielo! ¡Suele de hielo! ¡Suele de hielo! ¡Bastardo, güey! ¡Ah! ¡Me quedé sin bala! ¡Lutea! ¡Lutea! Todavía no viene, todavía no viene Todavía no viene Si te lo mandé al email tuyo, güey ¡Ahí está! ¡Quita enfrente! ¡Son dos! Cayeron toda la banda Yo no tengo el email, güey No, no, no Está abajo, está abajo Lo dejé bien tocado, está abajo Están luteando arriba, güey, escucha Yo, 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 yo estoy luteando Pero... Todavía no luteo Mi mochila, güey Esto no es mío, esto no es mío Esto no es mío Esto no es mío Se fue Se tiró, ¿verdad? Sí, maldito bastardo ¿Alguien vio dónde quedó la vendetta? Por ahí debe estar en las bolsas De ahí, güey Tienes que irse rápido Sí, sí, sí Esta es de negrito Está ahí Ahí viene la zona ¡Ay, güey! Aguas, aguas, aquí está ¡Vámonos! Ya, se murió, se murió Tengo más gente acá arriba El mismo vato, el mismo soldadito Bajo, bajo Ya no hay salidas No, nunca... Ahí contigo, Link Locus, sigo Locus, 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 Locus Escúchale Locus Está tocado, está tocado Dame, de un putazo lo mate, güey Tenía 10 de vida Aguas, aguas, vamos, vamos Sí, güey Qué buena insta aquí, güey Ay, cabrón Yo, 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 yo Inestabilidad importante detectada Evacue en la zona segura Lo ten en lo que va a ir ocupar aquí Gracias, 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 gracias Quedan... Ocho Tengo el barco El barco El... El droncito, güey Ahorita lo puedes usar Me lo pasas Me lo pasas Me lo pasas Me lo pasas Ahorita me voy y me salgo los dañinos Vamos, vamos, aquí subió uno Insta aquí, Insta aquí Madre Ahora ahí están, ahí están los bensitos Ahí voy Ahí voy Están reparando Agente en... Nubinsuris, cuidado, güey Ya lo bajé, lo bajé Ya lo bajé Dale, bensito, la bensito, la bensito Acá está, güey, acá, acá Ahí está, ya lo vi De morro, le disparan De morro, de morro ¿Ya le di uno? Se escondió, se escondió ¿Por qué le di, güey? Eh, Nubinsuris, agente Se tumbé a uno Ya le di Colapso del círculo inminente No se mueren, güey No los, no los termino de dar Traen un... No, vino uno aquí con nosotros ¿Dónde, negrito? ¡Ah! Ya lo vi, güey Trae vendetta, güey Acá, acá, acá De este lado Píralo, píralo Gracias, 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 gracias Aguas, porque viene para acá, viene para acá, viene para acá No, no, nadie, no hay nadie Ah, abajo No, no hay nadie abajo En el sensor, en el sensor Ahí está, híralo Buenísimo Ya no hay nadie acá, don Danny Ya no hay nadie Ya no hay nadie Adentro no sé si hay, güey No veo, no veo hacia adentro Puta madre, puta madre Me tengo que ir, me tengo que ir Muévete, Chuy Ay, cabrón Quedan cuatro, güey Ay, güey Alcanzó a matarme No es que son de diferente equipo, güey Traigo ganchos, ¿Quién quiere ganchos? ¿Quién quiere ganchos? ¿Quién quiere ganchos? Voy a soltar aquí uno Voy a soltar aquí dos ¿Quién ocupa ganchos? Voy para arriba Aquí Pero, loco, ellos están arriba, güey Puta madre No, ellos están Ellos no están arriba, güey Tiraron granada Claro que sí están arriba ¿Hasta el tercer piso? Sí, güey, bueno No, no hay nadie, no hay nadie Tercer piso, no hay nadie Tercer piso En tercer piso no hay nadie Alguien está reviviendo, alguien ¿Quién está reviviendo? Yo, pues no Nosotros dos Acá están, acá están, acá están Mate uno, mate uno Ah, está tirando a lo menso el arco, güey Cuidado, güey Donde yo caí, donde yo caí Hay un cuartito En ese cuartito está metido Me bajó, güey Me flashearon Dale, dale Ahí viene Jejeje, buenísimo Ya, qué pedo Ya, ya, ya Buena, güey Sí Yo, yo, yo tiré el flash, güey No, ahí está, ahí está Lenin Pero ahí está el enemigo Así que La verga, le tiré ahí Ay, güey Como es que hacía revivir Buena, papus Ahí los dejo yo Que pasen buenas noches Vale, vale, nos vemos ¿Quién va a seguir? ¿Quién va a seguir? ¿Quién va a seguir? Ah, yo tengo el recabezo desde ayer Bueno, yo voy a subir esta partida entonces Nomás para tener algo que ver Suba la suba la suba la suba la